La nueva Chevrolet Tracker se presenta con un nuevo diseño que resalta aún más una visión más atlética de esta nueva SUV, también se presenta con una nueva motorización de 1.2 litros turbo que entrega una potencia de 131 caballos de fuerza, también se presenta con nuevas tecnologías que la hacen única en su segmento como por ejemplo el sistema OnStar y también el sistema de Wi-Fi 4G a bordo. Bueno todas estas características y cualidades pudimos comprobar en la prueba de manejo que le hicimos a la nueva Chevrolet Tracker. La nueva Tracker se llega con una nueva plataforma, la plataforma Gem, que es lo que va a servir de base para todos los modelos de General Motors de ahora en adelante y realmente en relación a nuestra Tracker anterior, así como el nuevo Onix, se viene ahí con un diferencial en relación al mercado que realmente nos da gusto de comercializarla y tenerla en nuestro mix de productos. Creo que hoy General Motors con sus productos busca eficiencia, entonces las motorizaciones básicamente son de bajas cilindradas para economía y emisiones, pero no por eso pérdida de potencia, por eso vienen equipados con los motores de bajas cilindradas pero turbo. Este vehículo por ejemplo entrega 130 HP de potencia con un motor 1.2, entonces todo eso creo que nos lleva a entender que un vehículo eficiente es lo que el consumidor busca hoy, ¿verdad? En relación a conectividad, somos únicos en el mercado con conectividad 4G, o sea tenemos el sistema OnStar de seguridad y emergencia, en paralelo tenemos el Wi-Fi integrado para poder conectarse con equipos dentro del vehículo, hasta 7 equipos pueden anclarse al Wi-Fi del vehículo, que es un diferencial, o sea una vez que tenés el Wi-Fi on board difícilmente te vas a acostumbrar con un vehículo que no lo tenga, entonces es un gran diferencial realmente que General Motors para su marca Chevrolet presenta en este vehículo. La nueva Tracker adopta un nuevo diseño que resalta una visual más atlética, acorde a un SUV. Las nuevas proporciones, terminaciones y su perfil aerodinámico muestran características alusivas a una categoría superior. Los faros tipo proyector con tecnología LED resaltan su aspecto exterior. En el interior, el techo solar panorámico contribuye a brindar una percepción de mayor espacio. La nueva Chevrolet Tracker llega con mayor espacio interior y más confort al conducir gracias a su plataforma modular con carrocería más rígida y un sistema de chasis que permite un ajuste más fino de suspensión. Ofrece además, más espacio para ocupantes y equipaje. Su baúl creció 84 litros alcanzando los 390 litros de capacidad. Además, ofrece asistente de estacionamiento automático, cargador de celular inalámbrico y climatizador digital, entre otros sistemas. La nueva Tracker ofrece además nuevas mecánicas con tecnología turbo de última generación que brinda agilidad y comodidad de combustible gracias a su motor 1.2 litros turbo de 131 HP y 210 Nm de potencia. La caja de transmisión es de 6 velocidades automática y el motor cuenta con el sistema Start-Stop con posibilidad de desconexión. Para Chevrolet lo más importante es la seguridad. Por eso la nueva Tracker incorpora la seguridad 360 grados de Chevrolet para ofrecerte 6 bolsas de aire y control de tracción y estabilidad además de dirección eléctrica de serie. Incorpora además alerta de tráfico en punto ciego y alerta de colisión con sistema de frenado de emergencia y on-start en las versiones LTZ y Premier. La nueva Tracker llega además con mucha tecnología y conectividad gracias al wifi nativo que ofrece una señal hasta 12 veces más estable y permite conectar hasta 7 dispositivos. La pantalla de MyLink es de 8 pulgadas con la tecnología Apple CarPlay y Android Auto para proyectar y compartir tu música e información. Ofrece además on-start que se incluye en todas sus versiones para ofrecerte seguridad las 24 horas del día los 7 días de la semana. Señor Raúl, ¿cómo está el día de hoy? ¿En qué le puedo ayudar? Sí, yo soy el nuevo propietario del vehículo. Quería conocer un poco más sobre vosotros. ¿De la idea de vosotros? Claro que sí. Si me gusta, voy a hacerle un breve resumen de todos los servicios que usted va a disfrutar con nosotros, señor Raúl. Sí. Primero que quiero felicitarlo por la compra de este nuevo vehículo y bienvenido a la nueva generación on-start. Si usted se acuerda, pues voy a brindarle la explicación de nuestro servicio, porque quiero contarles que on-start es una herramienta tecnológica en servicio de la seguridad única en vehículos chevres, donde buscamos entregarle servicios de seguridad y emergencia 24 horas del día los 7 días de la semana. Con on-start se podrá disfrutar de servicios de seguridad y emergencia, como por ejemplo respuesta automática de colisión y recuperación vehicular en caso de hurto, entre otros. Adicional, podrá tener los mejores servicios de conectividad, ya que su vehículo cuenta con un Wi-Fi integrado, alertas de conducción inteligente, localización de su vehículo, diagnóstico de salud vehicular, comandos remotos, entre otros. Señor Raúl, ¿usted ubica la botonera del vehículo? Sí. Listo, señor Raúl. Por medio de esta botonera de on-start, usted podrá comunicarse con nosotros en cualquier momento. Adicional, también contactamos con una línea telefónica por si quiere contactarse con nosotros por otro medio diferente a la botonera. Con el botón azul puede comunicarse con nosotros para tener información acerca de on-start o solicitar alguno de los servicios que tiene a su disposición. Y con el botón rojo de su botonera podrá solicitar asistencia en situaciones de emergencia, como por ejemplo si llegase a tener un inconveniente en el camino o inclusive usted puede ser un buen samaritano y reportar un accidente de situaciones fuera de lo común, que usted vea que no está siendo asistida en el momento. Ah, ok. Listo, señor Raúl. Para terminar mi llamada, le recuerdo que usted también podrá conectarse con su vehículo descargando nuestra aplicación My Chevrolet, con la cual podrá bloquear y desbloquear las puertas del vehículo, poder activar las luces y la bocina y finalmente si su vehículo es automático, podrá encender y apagar el motor remotamente. En la aplicación también podrá tener acceso a realizar diagnósticos que le permitirán conocer la salud de su vehículo. ¿Cómo le parece, señor Raúl? Perfecto. Genial. Señor Raúl, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta que me quiera hacer? No, la verdad que no. Con eso está más que suficiente. Muchas gracias. Listo, señor Raúl. Una vez más, felicitaciones y bienvenida a nuestra familia Chevrolet. Que disfruten mucho nuestro servicio. Gracias, muy amable. La nueva Chevrolet Tracker en síntesis es el SUV con el mejor conjunto de diseño, seguridad, confort, conectividad y performance. Gracias, muy amable. ado. Gracias, muy amable.